Venimos hablando con los artistas de que han sido víctimas de esta circunstancia, de entre los peores, de los que más tarde van a volver a hacer sus shows en vivo, por lo menos presenciales. Exactamente. Están haciendo video streaming. Y claro, los espacios culturales donde se presentan los artistas son víctimas de esta misma situación, ¿no? Así es, debieron cerrar sus puertas y más temprano que la cuarentena del 20 de marzo. El 16 de marzo debieron cerrar sus puertas. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está pasando en ese rubro? ¿Qué están ideando? Y encontramos esta movida, ¿no? De vender tickets para el futuro, para lo que pueda pasar. Ah, me encantó, me encantó. Comprar show, espectáculo, que uno va a vivir en un futuro cercano. Exactamente, bueno. Y con esta movida nos va a contar al respecto Emma Díaz, que está en contacto con nosotros. Hola, Emma, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Deciré, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, esta historia, ¿no? De los tickets del futuro, así como le llamaron ustedes, tiene que ver con esto, con esta situación, esta coyuntura, ¿no? Y están proponiendo esto, vender entradas para shows que van a llegar en el futuro. Y fue una idea de Federico, que es mi socio. Nosotros tenemos Club Paraguay. Necesitamos seguir pegados con el público, seguir trabajando. Cubrir algunos costos también de la sala. Tenemos una sala muy grande en Güemes. Y lo que siempre destacó nuestra marca es la programación. Siempre tenemos una programación muy tupida, con mucha demanda. Y el público como que ya reconoce la marca de esa forma. Entonces, hay como una garantía de que van a haber cosas muy piolas en el futuro. Y la gente es un guiño para que la gente también apoye un poco el momento que está pasando la sala. Buenísimo, buenísimo. ¿Y qué respuesta tuvieron entre los habitués de este espacio tan reconocido, ¿no? Para los shows. No, no. La respuesta del público fue buenísima. La verdad que pusimos, obviamente, un stock, porque hay que tener un control de tickets del futuro. Y se está vendiendo casi todo. La promoción viene acompañada con una consumición, la de tickets individual. Y después un ticket gold, que sirve para absolutamente todas las fechas del 2021. O desde que se abra la cuarentena hasta el final del 2021. El ticket gold se vendió muy bien. Esos son poquitos. Así que quedan los últimos cinco. O la promo igual termina el 15 de junio. Emma, te habla Andrés Oliva. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Quedan cinco lugares nomás en el paquete gold. La pregunta era, ¿por dónde se puede acceder? Debe ser por la plataforma web cordobesa, ¿no? Al Pogo, ¿correcto? Al cual, Andrés. Sí, ahora ya quedan los últimos tres. Sí, se accede por Al Pogo, que es una plataforma de Córdoba que está buenísima. Es una plataforma, el Pogo, bastante pionera en lo que fue venta de ticket digital. Aparece con la propuesta hace aproximadamente tres años y sale con Club Paraguay a la cancha. Y de pasar de vender el 20 o 30% de los tickets, está vendiendo ahora el 70%. Imagínate el crecimiento. Obviamente es la tendencia, pero la página hace muy bien las cosas. Emma, finalmente ya te tenemos que despedir, pero bueno, uno se pregunta si tenemos más o menos alguna expectativa de qué tipo de artistas o qué artistas vamos a poder ver en esa situación. Y nosotros trabajamos con muchas, tenemos diferentes perfiles, pero uno es la cumbia, donde está la de Lio Valdés, Mala Fama, Sabor Canela de Córdoba. Después tenemos un perfil con la productora de la nueva generación, donde están bandas como Banda de los Chinos, que está programado. Es más que un policía motorizado. Después tenemos muchas fiestas, tipo la fiesta Breche, que es un fenómeno total. Fiestas cordobesas, estamos por lanzar una fiesta cordobesa que se llama Katana, que está muy buena. Justamente hoy tenemos una reunión muy importante. Y bueno, estamos a full y la programación siempre nos destacó y va a seguir destacándonos. Buenísimo, bueno, me encanta. Bueno, qué bueno que la gente respondió a esta propuesta. Yo he ido al Club Paraguay de Labasto, ahora está en la zona de Güemes. Muy buenas, muy buenas fiestas. Exactamente. Sí, una sala más grande y mejor ubicada. Y la verdad que abrimos el 11 de octubre y la gente no para de ir. Estamos muy contentos. Ahora un poco manija, pero bueno, hay que esperar. Genial, bueno, buenísimo. Ema, muchas gracias y bueno, suerte con esta propuesta, ¿eh? Seguramente vamos a encontrar... Gracias a ustedes, gracias de Silen por la invitación y a Andrés por todo. Dale, gracias, hasta luego. Bueno, el mundo del espectáculo, ¿no? ¿Cómo se va redibujando? Nos vamos transformando todos en esta cuarentena.